Espanto en la calle esta feta de Pamplona con los cebada gago, que podría haber sido mayor el daño si ese mozo no le quita de cima a ese morlaco de 560 kilos a la mujer que había caído tras la cogida previa. Siete corredores han resultado heridos por las astas de estos toros que han enloquecido, sobre todo esos dos castaños de nombre empleado y artillero con más de media tonelada de peso cada uno. El peligro ha sido constante en todo momento, desde el inicio donde ya han cogido a un mozo a plena velocidad en la cuesta de Santo Domingo. En definitiva, sangriento, peligroso y eterno este encierro de los cebaita de casi seis minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. A estas horas están fuera de peligro, pero lo cierto es que lo ocurrido hoy en el encierro podría haber sido, como decimos, toda una escabechina. Comenzamos. Servicios informativos de Navarra Televisión Bueno, pues con el parte tan amplio de heridos en el encierro de esta mañana, la noticia estaba evidentemente también en el complejo hospitalario, donde familiares y amigos de los trasladados han estado toda la mañana pendientes de ellos. Entre los corneados, un indio, un sudafricano, un canadiense, un pamplonés, además de dos norteamericanos. Y ya a media mañana se confirmaba también un séptimo herido por hasta. Ha sido corneado en el brazo por el toro. Ha venido para que le cortan y le limpien la herida. Hay cinco heridos por hasta de toro que hemos recibido a primera hora en el complejo y luego, aparte, hemos recibido uno que ha sido intervenido previamente en la plaza de toros y luego otro más. En definitiva, sí, sí. Son siete los heridos por hasta de toro del día de hoy. Mañana a las 10 de la mañana pasan a disposición del juez los cinco detenidos por la presunta agresión sexual denunciada por una joven madrileña en la madrugada del día 6. Se confirma que los detenidos son andaluces. Uno es un agente de la Guardia Civil y en su declaración policial han asegurado que las relaciones fueron consentidas. Mañana, como decimos, pasarán a disposición del juez. Y entre tanto, ya lo ven, miles de personas se concentraron ayer en el ayuntamiento para rechazar la agresión. El alcalde ha destacado la valentía de la víctima para denunciar los hechos. Destacar la valentía de la víctima en poner la denuncia porque ha sido precisamente esa denuncia la que ha posibilitado que se hayan realizado ya algunas detenciones. Quiero resaltar sobre todo eso. Si no hubiese habido denuncia, no habría habido detenciones y probablemente, pues bueno, pues... Hurtos, peleas, quejas vecinales por ruido son las llamadas más habituales que tienen estos días los agentes de Policía Municipal de Pamplona. Esta pasada noche ha estado relativamente tranquila la cosa. Hemos estado con ellos y luego les contamos cómo fue. Y han arrancado también en la Plaza de los Fueros de Pamplona las competiciones de deporte rural por San Fermín. En Tronza, hombres y mujeres han conseguido batir récords. Y luego lo vemos. Visto desde arriba impresiona esa acogida de este toro castaño bragado de nombre empleado y que, como su nombre indica, se ha empleado a fondo para alcanzar a ese mozo. Visto a pie de recorrido, todavía impresiona más saber que lo venía buscando, que lo ha alcanzado y que cuando el corredor huía lo ha seguido hasta cogerlo, zarandearlo y luego ignorarlo. Bueno, pues segundo encierro con más corneados de la historia de Cebada Gago. La ganadería gaditana retornaba a Pamplona después de tres años de ausencia y vaya, se han hecho gala de su peligrosidad. Tres años llevaban los Cebada Gago sin pisar Pamplona por falta de trapío. Algo que ha sobrado esta mañana. Peligrosísimo segundo encierro de los San Fermines. Con siete corneados es el segundo en cifras de las casi tres décadas que lleva viniendo esta ganadería gaditana. Tras la primera cornada, al principio de Santo Domingo, un toro castaño se ha adelantado a sus hermanos a mitad de calle. Entre Ayuntamiento y Mercaderes ha obtenido una distancia considerable al resto de la manada. Sin embargo, al final de la plaza consistorial, un morlaco ha perdido las manos cayendo y haciendo caer a otros dos toros. Al fondo se ve como arremete contra un mozo, mientras los cabestros intentan dar caza al castaño que se lleva por delante a otro corredor. Ese toro también ha resbalado al principio de esta feta. Los mansos le han pasado por encima y el cárdeno coletero le ha adelantado por el lateral. Este ha cogido la directa comandando la carrera. Los mozos han podido gozar de hasta. Mientras, por detrás, el castaño arremetía contra un mozo al entrar en la curva de Mercaderes. El negro bragado le ha dado alcance. Ambos subían juntos, pero apenas unos metros después han resbalado a la vez. Han retomado la carrera hasta que... Uno de ellos se ha vuelto. Ha arrancado contra los corredores situados a los dos lados de la calle. Los mozos más experimentados han realizado una labor fundamental para reconducir a un animal que no se dejaba. Ha causado el pánico en la bajada de Javier. Mientras que el colorado ha seguido haciendo de las suyas y dándose la vuelta, se ha reencontrado con su hermano. Nuevamente los corredores han citado al toro para llevarlo a la plaza, pero este en su camino no ha parado de arremeter a uno y otro lado, incluso contra el vallado. Más momentos de tensión en la bajada al callejón. Con los siete de hoy, los Cebada Gago suman 52 cornadas en sus 28 carreras en San Fermín. Siete heridos por hasta de toro en el segundo encierro de los San Fermín. Dos de ellos graves, cinco eran trasladados al complejo hospitalario, a los que se ha sumado un sexto que llegaba por sus propios medios. El séptimo corneado ha sido intervenido en la plaza de toros. Peligroso encierro de los Cebada Gago, que se ha saldado con siete personas corneadas, tres de ellas graves y 14 trasladados hasta el complejo hospitalario de Navarra. Hay cinco heridos por hasta de toro que hemos recibido a primera hora en el complejo y luego aparte hemos recibido uno que ha sido intervenido previamente en la plaza de toros y luego otro más. Esa persona, no sé si tanto como andando, pero sí ha venido por su propio pie. Creo que no han venido ni ambulancia ni nada. Los tres heridos graves por hasta son un vecino de Pamplona de 58 años que era corneado en la zona testicular en el tramo de Santo Domingo y sufría traumatismo abdominal. El otro es un hombre sudafricano de 73 años que era corneado en el abdomen a la altura de espocimina. Y el último, un canadiense que ha sido operado en la plaza de toros por una herida en la zona perineal. Con pronóstico menos grave resultaba corneado en la axila en el tramo de Telefónica, un estadounidense oriundo de Texas de 55 años. Sus familiares y amigos nos comentaban lo sucedido a este corredor que realizaba el encierro por primera vez. Ha sido corneado en el brazo por el toro. Ha venido para que le cosan y le limpien la herida. El susto yo creo que los anteojos se cayeron, alguien le pujó y se levantó otra vez un pujón para atrás y ahí está el toro. También con cornadas menos graves hay un estadounidense de 23 años herido en la pierna en el tramo de Telefónica y un joven hindú de 26 años que ha sufrido herida en la región dorsal y muslo a la altura de Mercaderes. Otro corneado ha llegado por su propio pie al complejo hospitalario. En total ha habido 14 trasladados con otras contusiones como este joven de Castellón. La entrada del callejón había mucho peligro hoy en el encierro y ahora se dio golpes pues un codazo en las costillas y ya está. Ha sido un caos. Ha sido un encierro de los de hace tiempo que no habían. Los Teba de Agago dejaban así un extenso parte de heridos en el complejo hospitalario de Navarra. Bueno pues el encierro es un espectáculo eminentemente visual. Una carrera que se ve en todo el mundo pero no para todos. Es así, hoy no hemos visto la carrera, la hemos podido escuchar. Ramón y sus compañeros van a vivir la experiencia del encierro en un balcón. Son invidentes y se enfrentan a un acto que si algo es, es visual. Pero pueden demostrarnos que hay más cosas de las que se pueden ver. La ceguera que tengo es de nacimiento por desprendimiento de retina y lo único que percibo son sombras y luces. Así que espero poder presenciar este encierro de la manera mejor posible y comentaros cómo lo percibo. A pocos minutos para las 8, la tensión sube por la calle. Un poco la tensión que se siente antes de un encierro tan, bueno, como una ganadería tan importante como la de Ceba de Agago que tenemos hoy. El encierro de hoy ha sido muy movido. El miedo ha llegado hasta el balcón. Se oye cómo cogen los toros velocidad. Vienen, vienen, vienen. Vienen para aquí y se oye muy bien porque cogen velocidad pero mucha. Ya sé cómo se escucha, cómo viene, ahí viene el toro. Se escucha, se escucha cómo viene. El ambiente es increíble. Ahí viene. Está siendo un encierro complicado. Se ha quedado un toro rezagado. Eso crea confusión. La experiencia, dicen, ha sido gratificante. El sentido de la vista sí que es fundamental a la hora de percibir un encierro. Pero pese a todo sí que puedo decir que este ha sido un encierro increíble, muy bueno, muy intenso y emocionante. Se marcha contento con lo vivido porque no ver el encierro no significa que no pueda sentirse. Bueno, pues ese era el sonido que ayer retumbaba en la plaza del Ayuntamiento de Pamplona. Una concentración que se convertía en uno de los actos multitudinarios de estos días. Miles de personas que respondían a la convocatoria contra la agresión sexista denunciada por una joven madrileña durante las primeras horas de la fiesta. Miles de personas alzaron las manos y la voz para gritar no a la violencia contra las mujeres. La fiesta se tornó ayer a las 9 de la noche en concentración. Una plaza del Ayuntamiento abarrotada en contra de la agresión sexual denunciada por una joven de Madrid la noche del 6 al 7 de julio y por la que de momento se han detenido a cinco sospechosos. Ante estos hechos solo podemos sentir enfado y rabia, mucha rabia. Y queremos mandar desde aquí un fuerte abrazo lleno de solidaridad a la mujer agredida. No podemos obviar que además de la gravedad de este caso, durante nuestras fiestas se han producido otro tipo de agresiones más sutiles y menos visibilizadas, como tocamientos, agresiones verbales, menosprecios y miradas sucias entre otras. Desde aquí queremos mostrarles todo nuestro apoyo a las mujeres que han sufrido cualquier tipo de agresión y animarles a denunciar la situación. Además de la sociedad, las instituciones como el Ayuntamiento de Pamplona, el Gobierno de Navarra y el Parlamento Foral también expresaron su rechazo. Las peñas de San Fermín se unieron a esta denuncia popular en la que muchos existentes llevaban lo que ya se ha convertido en un símbolo, una mano roja que refleja el rechazo a las agresiones sexistas en San Fermín. Es responsabilidad de toda la ciudadanía construir otro modelo de sociedad, rechazar la violencia sexista y darle una respuesta a la violencia que sufrimen las mujeres. La complicidad con los agresores y la pasividad ante cualquier tipo de agresión ya no valen. Por el momento, Policía Municipal continúa con las investigaciones para esclarecer los hechos. Pues mañana pasarán a disposición judicial los cinco detenidos por esa presunta violación sufrida por una joven. En la madrugada del 6 de julio se trata de cinco jóvenes andaluces, entre los que hay un guardia civil que niegan los hechos. La familia de la víctima natural de Madrid se ha desplazado a Pamplona y se encuentra alojada en un piso del Ayuntamiento. Un guardia civil entre los cinco detenidos por la presunta violación de una joven madrileña en la madrugada del 6 de julio en Pamplona. Los cinco jóvenes de origen andaluz declararán ante el juez mañana por la mañana. Aseguran que las relaciones fueron consentidas, mientras que la chica sostiene que la forzaron. Según fuentes judiciales, la denunciante apunta al menos a cuatro de los cinco detenidos. Presuntamente la agredieron en un portal de esta céntrica calle Paulino Caballero. La exacta descripción facilitada por la joven permitió a Policía Foral identificar al grupo en las vaquillas después del encierro. Hoy el alcalde, Joseba Asirón, ha valorado la valentía de la víctima por interponer la denuncia. Quiero resaltar sobre todo eso. Si no hubiese habido denuncia, no habría habido detenciones. Y probablemente, pues bueno, pues estas personas, de las cuales vamos a hablar de momento con toda la prudencia del mundo, por supuesto. Pero bueno, pues habrían quedado totalmente impunes. Por lo tanto, felicitar de verdad a esta chavala por la valentía que ha tenido a la hora de denunciar. El alcalde tiene previsto reunirse con la familia que se desplazó ayer a Pamplona y que se encuentra alojada en un piso de titularidad municipal. Se le ha alojado en uno de los pisos rehabilitados por el ayuntamiento y bueno, pues pienso tener con ellos un contacto próximo, pero siempre pues desde la discreción, la mesura y la prudencia que aconsejan este tipo de situaciones. El alcalde valoraba también la respuesta de la ciudadanía. Que llenó la plaza como si hubiera sido un segundo chupinazo, pero en este caso un chupinazo para denunciar. Esa imperdonable y vamos, intolerable agresión. Los cinco detenidos siguen independencias de Policía Municipal de Pamplona a la espera de pasar a disposición del juez mañana a primera hora. Bueno, pues los hurtos y las peleas, además de quejas vecinales por molestia, son algunas de las actuaciones más atendidas por Policía Municipal durante estas noches de San Fermín. El día 6 fue un día, desde luego, con muchas atenciones. Sin embargo, esta pasada noche ha sido algo más tranquila. Mientras algunos disfrutan de la fiesta, otros trabajan para garantizar la seguridad y asegurarse de que todo transcurre con normalidad. Lo comprobamos esta noche acompañando a un equipo de Policía Municipal en su ronda nocturna. Hoy hemos recibido un aviso de García Tastañón con Estrella, una pelea. Vamos. Y en apenas unos segundos cruzan la ciudad. Finalmente, se trata de una discusión entre dos personas que se salda sin detenciones. Esta es alguna de las llamadas que atienden las patrullas de Policía Municipal. Por ejemplo, ayer que fue día 6, lo que más tuvimos fueron peleas. Otra llamada alerta por radio de quejas vecinales por ruido. Un coche con la música muy alta ha provocado la llamada. Identifican al joven y revisan que los papeles del vehículo estén en regla. Pero sí que hay que tener paciencia y aguantar. Pero la noche no ha terminado. La radio avisa de una presunta agresión. Una joven ha avisado a la policía tras escuchar a un hombre amenazar a su pareja. Es lo que se debe hacer, recuerdan los agentes. Aunque en esta ocasión todo queda en una falsa alarma. El furgón 3 es libre. Esta ha sido una noche tranquila, pero no todas son así. También han tenido que intervenir en casos de agresiones sexuales. Sí, no esto va a nosotros. Sí, sí que existe un protócolo respecto a eso. ¿Puedo acercar tú a Río Escalado? Pues en cuanto a acompañar a la víctima, custodia del lugar en el que se ha producido la agresión y demás. Oye, ¿necesitáis a alguien más allí? Esta es una de las 13 patrullas que peinan la ciudad cada noche de San Fermín. 8 de julio es el 38 aniversario de la muerte de Germán Rodríguez y como cada año la iniciativa San Fermín de 78 Cocoan ha homenajeado a la víctima por un disparo de la policía en las fiestas de aquel año, de 1978. Representantes del Ayuntamiento, Gobierno de Navarra y Parlamento han querido acompañar en esta iniciativa a los familiares y amigos de la víctima. Y le han depositado un año más en su estela, en la avenida de Roncesvalles, esas flores. Estos son instantes después de ese acto donde todavía, como ven, había mucha gente que se ha querido fotografiar en torno a este símbolo ya en Pampo. Durante 38 años hemos estado reivindicando puntualmente, todos los 8 de julio, la memoria de aquellos acontecimientos. Y exigiendo que se haga verdad, justicia y reparación y que se dé una respuesta oficial, institucional, adecuada a aquello. Y hoy se celebra el Día de las Ciudades Hermanas, Hermanadas. Jornada para resaltar el hermanamiento de las ciudades de Padenborg en Alemania, Yamaguchi en Japón, Pamplona de Colombia y la francesa Bayona solo. Los representantes de nuestros vecinos galos, al otro lado de la frontera, han podido acudir este año a la invitación del Ayuntamiento que ha ofrecido una recepción a mediodía. Los alcaldes de Pamplona y de Bayona han destacado los estrechos lazos que unen a sendos municipios, hoy fortalecidos, por cierto, con el proyecto europeo Creacity. Para finalizar, se ha interpretado un baile símbolo del hermanamiento entre ambas ciudades. Es mi primera casa y la idea que tuve cuando la compré era que llegase a casa y me sintiese como un hogar. Cuando fui a Polke, sí que vi diferentes estilos de mueble y iba sacando también un poco ideas de la tienda. Hemos conseguido crear una casa que me dé esa armonía. La plaza de los foros de Pamplona ha sido un año más el inicio de la ronda de exhibiciones de deporte rural de los San Fermines. En el Campeonato Navarro de Tronza, que se ha celebrado esta mañana de primera categoría, se han batido incluso récords, tanto en la categoría femenina como en la masculina. Las diferentes parejas han tenido que hacer 14 cortes horizontales en tronco de 54 pulgadas y 4 cortes en vertical. Y en la categoría femenina, Itchase y Leire han conseguido el tiempo de 3 minutos y 54 segundos, mientras que la masculina, Ediboyen y Alemán han conseguido su décima chapela en 7 minutos y 31 segundos. Entre el público, un atento Martínez de Lujo, que no ha perdido detalles de la competición. Se han visto a estas mujeres muy bien preparadas físicamente y aquí no vienen a perdonar o a regalar una a otra nada. Aquí se dejan el pellejo, eso es lo positivo. Venimos de una casa muy pequeña, entonces, bueno, sí que quería un cambio importante. Buscábamos cosas modernas, pero tampoco que fueran típicas, tradicionales. Miré en muy pocos sitios y, de hecho, casi toda la casa completa la tenemos allá, porque es que fue encajando todo. Porque encontré casi todo lo que estaba buscando en Polqué. Bueno, pues los más pequeños también le han cantado a San Fermín en su hornacina de la calle Santo Domingo, pidiéndole protección para ponerse delante de esos astados nervios en moción en este encierro chiqui. El cohete ha anunciado el inicio de la carrera en torno a las once y media de la mañana. Hay seis históricos de cartón con ruedas que han enfilado la abarrotada cuesta de Santo Domingo. Como ha sido un encierro limpio, hemos podido ver bonitas carreras. Roca Rey fue el gran triunfador de la cuarta de la bono de ayer en la Plaza de Toros de Pamplona. El matador peruano se rehizo a una fe acogida sufrida con su primero y con tres orejas salió por la puerta grande. Llegar y triunfar. El debutante Roca Rey salió a hombros de la monumental pamplonesa tras cortar tres orejas. El peruano es uno de los toreros del momento y lo demostró con los Fuenteimbro con autoridad, temple y la frescura propia de su edad. Y eso que la tarde no fue fácil para él tras la acogida sufrida en su primero. Un toro que no demostró nada. Roca Rey tuvo que arriesgar, lo que provocó el percance. Sin embargo, no se achicó y mató al astado con una estocada fulminante. Su segundo, el sexto de la faena, acusó una lesión en sus patas delanteras. Algo que, como no podía ser de otra forma, le pasó factura en el último tercio. Repertorio de muletazos de Roca Rey más naturales que deleitaron a un tendido entregado a estas alturas de la tarde. Poco destacable en el resto de la corrida con toros de escasa raza para Miguel Avellán y Paco Ureña. El murciano acarició el premio en su primero con un toreo clásico. Solo la falta de tino en la suerte suprema lo evitó. Miguel Avellán tiró de oficio y cumplió con su primero hasta entrar a matar a un toro manejable. El segundo, el jabonero Jazmín, uno de los protagonistas del encierro, resultó insulso. Con el público más pendiente de la merienda, el madrileño no pudo rascar nada al cuarto de la tarde. Y con unos minutos de retraso, la pirotecnia Pablo fue ayer la encargada de colorear la noche pamplonesa. El blanco y rojo quedó en un segundo plano con los fuegos artificiales diseñados por José Manuel Fernández de la Villa. La pirotecnia ya se proclamó vencedora en la edición de 2001. Este año vuelve para intentarlo en la edición campeón de campeones. Y ya lo saben, los podrán ver en directo a las 11 de la noche aquí en Navarra Televisión. Nada más, nos vamos con ese encierro de los Cebada Gago de hoy. Siete heridos por hasta de toro, quince trasladados. En fin, un encierro desde luego para la historia. ¡Feliz tarde! ¡Feliz tarde! ¡Feliz tarde! ¡Feliz tarde!